¿Recibiste el dinero que te mandé para la medicina del niño? Ay gordito, sí, gracias. ¿Pero qué crees? El niño ya se sentía mucho mejor. Y aproveché para comprarle a la comadre Juanita uno de esos celulares bien modernos. Hola Alfredo. ¿Sí? No, ponte para arriba, no. ¿Aquí tiene que ser? A ver, espérate, espérate, espérate. Es que tiene que ser, esto es una obra de arte, ¿ok? Entonces, no te apures por nada de lo que pase. A ver, quítate, quítate la camiseta, por favor. Quítate, quítate. ¿Qué se siente poderle decirle a un hombre? Quítate la camiseta, hace esto, haz lo otro, que lo hagan. Pues, bien. Ok, a ver, híjole. No, pues... A ver, quítate el cinturón también, porque está muy feo el cinturón. Como que estorba, ¿no? Órale, órale, órale. Ay, compadre, ya no sé qué hacer. Yo mando dinero a México y mi esposa se lo gasta con la comadre Juanita en cosas que ni ocupamos. Ay, compá. Pues, úsate mío. Hola, mi amor. ¿Cómo está? Muy bien, ¿eh? Ajá. ...este cuadernito, hijo, porque ella ya tiene galán. Y aquí, el respeto a la vieja ajena es la conservación de los dientes. Ay, sí, no estaba gozada. Qué delicadita. Oye, no me onda la plática de ayer, ¿no? Sí. Yo también me considero un chavo muy espiritual. Ah, bien. Como puras cosas sanas. Frutas, verduras. Y nada de carne con arreglín. Bueno, lo que comas o dejes de comer, eso no te va a hacer más aceptable a los ojos de Dios. Ah. Pero no me vas a negar que son los alimentos más sanos. Bueno, pero sí te voy a decir que si no tienes a Jesús en tu corazón, cuando te mueras, ¿usted vas con Satanás? Oye, hijo, cálmate, yo paso. ¿Sabes? A veces pienso que un niño no muy lejano van a venir los extraterrestres a salvarnos de este mundo que ahora... No, y que va a venir a poner el orden es Jesucristo. ¿Va a regresar Jesucristo? Claro que va a regresar. Ah, mejor que ni vente. Oye, estamos tan locos que capaz de que lo volvemos a matar. No, pero ahora va a venir con poder y gloria. ¿Y para qué viene? Pues viene a reinar, a uno los va a poner del lado izquierdo y a otro del lado derecho. ¿De plan de una separación? Así es, salvos y condenados. No está mal, así nos quedamos juntos los de la mano. Gordita, nada más para saber si te llegó el dinero que te envió para el mandado. Ay, sí, gordísima, llegó. Pero fíjate que me lo gasté en un producto maravilloso que vende la comida. Al perder su casa por un juicio hipotecario, usted necesita representación legal. Llame ahora mismo a United Law One. Aquí lo atenderemos inmediatamente sin ningún pago por adelantado. United Law One explorará sus opciones y le ayudarán a encontrar la mejor solución a su problema. Llame ahora mismo a United Law One. United Law One, dándole a los dueños de casa la oportunidad de luchar. We'll be right back. ¡Gracias!